Soñar con los cocodrilos. El cocodrilo, es un animal peligroso, agresivo y traicionero, que se esconde fácilmente, que siempre está al acecho para asaltar a su presa y que siempre está alerta, para protegerse de un ataque, y así es como se interpreta el significado de soñar con cocodrilos. Si ves un cocodrilo o varios, en tu sueño significa, que estás ante una situación de peligro y que debes protegerte. Sin embargo, el peligro, puede venir desde ti misma, ya sea porque has cometido un error del que pronto verás las consecuencias, o puede venir del exterior en forma de una persona que te puede traicionar. Que te sientas intimidada e indefensa ante la visión de un cocodrilo, es normal y te ayudará a entender de qué personas, debes protegerte en tu vida real. Puede ser una traición amorosa, pero también en la bural.